... Yo agradecerles sinceramente el acompañamiento que han tenido hoy conmigo, con todos los candidatos, a su intendente Rolly Ficoseco, sé que estamos ya en el tramo final de la campaña, ustedes tienen acá una parada muy brava en Perico, pero confiamos plenamente en el trabajo de cada uno de ustedes, y que la victoria va a coronar el 28 de junio a la tarde, una jornada espectacular y una campaña espectacular para que Perico siga el rumbo del crecimiento. Nosotros nos venimos a comprometer para seguir trabajando junto a su intendente, junto a sus concejales, junto a cada uno de ustedes para traer todas las cosas que todavía le falta a Perico. Yo estoy seguro que el 28 de junio de Perico nos vamos a llevar más de 10.000 votos peronistas para coronar una victoria que va a ser impresionante. Quiero dejarles también un fuerte abrazo de mi comunidad Libertador General San Martín. Allá también estamos trabajando, las chicas saben, muy fuerte para traer muchos votos para el peronismo, para que sigamos trabajando todos juntos, con vista a seguir teniendo una ciudad que tenga más infraestructura, más desarrollo, más trabajo y más posibilidades. Pedirle a ustedes, compañeras, ustedes que son mujeres periqueñas de ley, dice que la periqueña ama y odia con la misma pasión. Yo quiero que me amen, no que me odien. Ustedes que son madres, que son hijas, que son hermanas, que son novias y algunas debe haber amantes también. Todos ustedes les pido de corazón el último esfuerzo en estos poquitos días que nos quedan a recorrer todas las calles, a pedir los votos, a convencer al vecino que todavía está indeciso, con tranquilidad, con paz, que el 28 de junio reventamos las urnas. Muchas gracias. Les dejo mi corazón un beso. Y realmente a los changos los aprecio mucho y a las mujeres las adoro. Muchas gracias.